Hola amigos, hoy voy a atender una petición del amigo Mariova, Mariova7, que me pregunta cómo hacer las retras circulares. Bien, la plantilla base ya tengo un videotutorial hecho que te lo puedes mirar de cómo hacer una plantilla base, porque también me parece que me lo preguntas. Bien, vamos a ir ahora a las letras circulares. Cogemos las guías y las ponemos en el centro. Cuando pases por el centro verás que hace como un imán y tienes que dejar. Bien, ahora esto representa que es el centro. Nos vamos aquí a la herramienta elipse, marcamos esta segunda que dice formar intersección con áreas de trazado y esta segunda de aquí que pone trazados. Cuando las tengas marcadas te posicionas en el centro y cuando veas que la cruz se vuelve roja, en el teclado aprietas AL y SHIFT a la vez. Y en el ratón aprietas la tecla izquierda y cuando la tengas apretada tiras hasta que se te haga el círculo. Y más o menos cuando lo tengas a una distancia como esta, dejas. Retiramos las guías. Vamos a retirar las guías que ya no nos sirven. Y ahora nos vamos a la herramienta texto. Vamos a ver. Con que la galleta es negra cogemos un color blanco en modo enfocado para que no haga, para que no haga, para que las letras no hagan los dientes de sierra. Un tamaño de 6. Aquí le ponemos bol y arial. Si nos posicionamos dentro del círculo verás que se hace como una redonda, una rayita y una redonda, esto quiere decir que si ahora hago clic, escribirá dentro del círculo. Pero si me posiciono en la raya, como ves, desaparece el círculo y se hace como una rayita. Pues cuando se haga como una rayita, damos clic y comenzará a parpadear. Y ahora yo aquí escribiría lo que fuera. Yo escribo al tuntum, pero aquí tendrías que poner, por ejemplo, la productora, el título, el año, la duración y el copyright. Que ahora voy a explicar, porque muchos de vosotros no me lo habéis pedido alguna que otra vez y aprovecho ahora para enseñar cómo se hace. Bueno, dejo el texto parpadeando y el Photoshop lo bajo a la barra de tareas. Y abro el Microsoft Word. Aquí ya la tengo la letra, la voy a suprimir para que veáis. Nos posicionamos en esta segunda pestaña que pone insertar, nos vamos aquí donde pone símbolo, le damos a símbolo, le damos más símbolos. Vamos ahora. Y como veis, la podéis seleccionar por aquí o por aquí, por donde queráis. Aquí también tenéis la R, esta de aquí también se suele poner, pero vamos, vamos a poner el copyright primero. Le decimos insertar, ya se ha insertado aquí, le decimos cerrar, seleccionamos. Vamos a hacerlo un poco grande. Nos posicionamos, cuando lo tengamos así, nos posicionamos dentro y con el botón derecho le decimos copiar. Bajamos a la barra de tareas del Word y subimos el Photoshop. Nos posicionamos donde está parpadeando y con el botón derecho le damos, saldrá el menú y le damos pegar. Si os fijáis aquí, ya se ha pegado el copyright, pero en pequeño. Lo seleccionamos y en vez de 6 le damos un tamaño de 9, por ejemplo. Esto tenéis que ir probando. Confirmamos y bien, ya lo tenéis aquí. Ahora, por ejemplo, dijéramos, porque hay muchos, yo alguna vez lo he hecho también, que pongo, por ejemplo, el nombre de la película en un color y mi nick en otro. Pues, seleccionamos, por ejemplo, mi nick, que esto fuera mi nick, clicamos aquí en el color, le damos un color rojo y ya lo tendríamos. Confirmamos y ya tendríamos las letras cambiadas a otro color. Ahora, esto es, las letras por la parte exterior, mirando hacia arriba. Si las queréis mirando, bueno, dijéramos, en la parte baja, mirando hacia adentro, tenemos que coger esta herramienta que es una flecha, nos posiciona, como veis, ahora me marca una flecha, pero si me pongo encima, me marca una rayita con una flechita pequeña. Apretamos el... del... del ratón, apretamos la parte izquierda y tiramos hacia adentro. Y como veis, se ha quedado, las letras han cambiado. Ahora, tan solo nos queda ir a edición, transformar trazado, rotar, y rotaríamos. rotaríamos tantas veces como fuera necesario para dejarlo paralelo como nosotros quisiéramos. Este, por ejemplo, me ha pasado. Vamos a rotar otra vez. Damos doble kick dentro. Ahora le faltaría subir un poco más por aquí. Bueno, en fin, se tiene que rotar tantas veces como creamos necesario hasta dejarlo simétrico. Bajamos una guía, por ejemplo. Dejamos la guía aquí y vamos rotando. Bueno, esto ya más o menos ya lo tendríamos. Y ahora tan solo nos quedaría para futuras plantillas porque no... para que cada vez que tengáis que hacer una galleta no tengáis que hacer todas las letras y... y el año y la duración y todo eso podíais hacer una plantilla estándar y hacerla servir para futuras galletas. Es decir, que lo tendríamos que guardar venir aquí y guardar en PSD yo lo guardaría así como 5, 5, 5, 5, 5 guardar y ya podríamos cerrar y abrir un documento nuevo por ejemplo este que no tiene las letras circulares nos iríamos a buscar a abrir iríamos a buscar el 5, 5, 5 que es el que nos... vamos a ver ahora nos posicionaríamos en las letras apretaríamos la treca control y arrastraríamos y dejaríamos esto lo cerraríamos y bien ya tendríamos la plantilla de las letras circulares ahora tan solo nos iríamos a la herramienta texto y renombraríamos por ejemplo el título o la adoración o la productora o bueno en fin lo que vosotros quisierais o hasta incluso el color de de las letras bueno Mariova espero que que me hayas entendido y que lo practiques tantas veces como sea posible hasta que te lo aprendas y bueno si tienes alguna duda pues me dejas algún mensaje que yo si puedo te daré te daré el consejo que crea conveniente ¿vale? Gabri 2254 chao